Como venía todo, confiaba en los jueces, sabía que tenía que salir algo positivo. Y bueno, gracias a Dios hoy se da la perpetua para este asesino y bueno, y se abriría la investigación sobre si hubo un tercero, digamos, que por callizo fue puesto en escena y bueno, las otras, también los otros informes de los médicos forenses que hicieron la autopsia, bueno, también hicieron hincapié en eso, así que sí, confiábamos en la justicia y bueno, y la verdad que estamos, bueno, un poquito esto nos va a aliviar todo el dolor que en este año estamos pasando nosotros y bueno, toda nuestra familia. Si había cómplices u otro participante, es materia de investigación, ¿por qué no se llegó al juicio también con los otros involucrados si los hubiera? Shaidan, muy bien, no sabemos. Lo que sí, supuestamente el imputado quiso hablar en Anuel Galán y no se le tomó esa declaración ya y bueno, acá vino y bueno, a decir la verdad y bueno, lo pone en la escena del crimen. Que ya un poco, ya uno, más o menos por los dichos, ya uno venía teniendo esa, que había esa posibilidad. Y bueno. ¿Tenía su madre con estas personas, las conocía? Y mirá, con el gordo Lucas no había ninguna relación. Con Leonardo Perea sí, porque es el sobrino. Entonces, por ahí capaz que lo conocía más de vista que el otro sujeto, porque era su sobrino, digamos. Así que, escuchar los testimonios, la confesión de estas personas. Y son momentos duros, porque bueno, uno vuelve a revivir todo lo que pasó ese día. Y volver todo otra vez en mi cabeza, porque yo fui el que le encontró a ella. O sea que, vuelvo otra vez a revivir todo eso. O sea, son días muy difíciles, en los cuales uno no ve las horas por ahí de salir un poco de esto, pero todos recuerdos de ese momento que le encontré. Gracias.